Son plumones mágicos, cambian de color, ahorra, vamos a empezar con los que cambian de color. Les comento que los plumones son especiales, ya que están hechos a base de vinagre, colorantes de comida y agua. Eso quiere decir que no son tóxicos, no son peligrosos y no manchan la ropa. Funcionan con un plumón blanco que al hacer contacto con la tinta cambia de color. Es muy fácil saber a qué color va a cambiar, ya que pintan del color de sus barritas. Y al pasar el plumón blanco cambia el color de las tapas. ¡Wow! Entre más se seca, más va a brillar y más va a cambiar de color. La otra parte consiste en los plumones borrables, todos son de un solo color. Y aquí podemos hacer varios dibujos, podemos hacer nuestras tareas. O inclusive, hasta algunas cartas. A simple vista no se ve nada. Entre más colores pasemos por encima, dibujo más sobresale. Y lo blanco ya no se va a burlar. ¡Wow! Podemos combinar todo tipo de tintas, desde tintas fuertes hasta tintas claras. Y lo mejor de todo es que las puntas no se van a manchar, conservan su mismo color. Y ya por último les voy a mostrar qué pasa cuando hacen la composición de un plumón borrable con un plumón que cambia de color. Todos estos dibujos no tienen que aprenderlos de memoria. Vienen explicados detrás de cada cajita para que ustedes lo puedan hacer en casa. De esta forma pueden crear muchos efectos tridimensionales. Podemos hacer mensajes secretos y para revelar los mensajes secretos, lo podemos hacer con un plumón borrable o con un plumón cambia de color. Así funcionan los plumones mágicos. ¿Qué costo tiene? Se venden en internet, ahí te cuestan 500. ¡Wow! ¿Y cuántos son los que están? 20 plumones. ¿Se hacen envíos a la república? Se los podemos enviar a la república, ahorita los tenemos en producción. Únicamente hoy por estar en la EXO se los llevan en 300 pesos. Voy a echarles un vistazo chicos. Gracias por ver el video.